Bienvenidos al Momento de Papiroflexia Lo que vamos a hacer a continuación es un cícero. Necesitamos un cuadro de 2x20 y una cadena. O plumón. Vamos a doblar en triángulo. Vamos a llevar esta punta al centro donde nos marca la rayita. Volteamos y hacemos lo mismo por la otra esquina. Ya que tenemos esta, vamos a volver a llevar esta esquina al centro. Y la parte de abajo. Nos va a quedar así. Esta esquina la vamos a doblar hacia arriba para el cuello. Vamos a abrir. Vamos a doblar. Nada más para marcar el doblez. Y volvemos a cerrar. Vamos a ir cerrando. Y esta la vamos a ir acomodando de forma que de para arriba. y la otra. y la otra. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. para hacerle su piquita, abrimos, metemos y cerramos y ya le vamos a hacer los detalles que van aquí y nos va a quedar así nuestro signo